Amigos, estamos el día de hoy en la ciudad de Turlo, California. Seguimos con nuestros amigos de Room Express Furniture. Simón, aquí estamos en lo que viene siendo el 2907 o 2709. 2709 de la Countryside Drive en Turlo, California. Casi, casi enfrente de lo que es la Home Depot. Y cada que vengo, pues obviamente aquí nos recibe María, que María obviamente habla tu idioma, te atiende como te lo mereces y te ayuda en caso de que andes mal de crédito, que necesites ayuda. ¿Qué necesitamos para venir a comprar aquí, María? Primeramente, venir, escoger qué es lo que les gusta, checar la calidad que tenemos de muebles. Súper calidad, ¿eh? Y pues ya, nomás de ahí, ya nos vamos con una identificación y le ayudamos a establecer el crédito. Y si tiene mal crédito, pues no se preocupe. Aquí de alguna manera le van a ayudar. Oiga, una de las cosas, María, que le quiero decir al público, y es neta, ¿eh? Yo aquí en este lugar compré mi cama, mi colchón y la verdad estoy contentísimo porque descanso a gustísimo, créeme. Ya me hacía falta una cámara, neta María, y la que me recomendaron aquí, vine y el colchón aparte está padrísimo. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí le voy a decir es que cada que venimos para acá, déjeme, le presumo, este mueble que en lo personal a mí, y se lo he platicado a María, a ver si María puede venirse a este lado, me encanta. ¿Por qué? Porque este se combina lo elegante con la tecnología. Chéquense ustedes. Hablando de tecnología, para empezar, siempre hemos dicho aquí, aquí puedes cargar tu teléfono, igual aquí puedes manipular, pueden ver, miren, puedes de hecho manipular todo lo que es el mueble, desde donde te recargas, como quieres levantar el pie, o quieres que se levante bien, chéquense. Y nomás con un poquito tacto, ¿eh? Veanlo, veanlo ustedes. Pero bueno, vamos a eso. La consola. La consola, ahí está a los lados, ¿eh? ¿Qué tal? Padrísimo, está padrísimo. Pero aparte de eso, pues igual, la transformación que surge este lugar, pues igual si quieres, estás estudiando, quieres traer tu computadora, pones tus vasos, pues igual, ¿no? Ahí tenemos, y que si te vas descargando la computadora, no te huites, aquí puedes conectar todo, aquí tienes más opciones también para conectar más celulares, ¿no? O tabletas, el café, o las chelas María, porque igual, María, igual podemos estar disfrutando de las chelitas, pero me acaba de sorprender María el día de hoy, porque me dice, si te gustan esos Explo, acaban de llegar a la versión, ahora sí que la 2.0, por así decirlo, que está a este lado. Vénganse para acá. Y María no la quería presumir, es muy similar. Quiero presumir, miren, aquí, con este toque de aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. 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 Ahí está. Por ahí. Se le toca y prende las luces de abajo. Vean, se prende todo lo que es la luz de abajo, ahí lo tiene, están las luces prendidas, es muy similar, pero tiene obvias variantes. Variantes, obviamente, es el tipo de los cortes de los lados, igual, donde te recargas, la consola, abre ahora de lado, para que guarden sus cosas. ¿Igual el centro es igual, María? No, mira, tiene, bueno, sí, es igual, similar, pero también este tiene una bolsita. O para una bolsita. O la cangurerita que decimos, ¿no? Ahí tienen, chéquense nomás, igual, son chidas las variantes. Pero imagínate cómo se va a ver en tu casa, ya cuando apagaste tus luces, tus muebles, tienen, vean, vean nomás, se acomoda perfectamente. Bien nomás. No, ¿cómo es? Descansan aquí. ¿Aquí que descansas? Descansas, después de un día de trabajo arduo. Exacto. Y obviamente cansado, porque sabemos que mucha de nuestra gente, de nuestra raza, María, a ver, ente para acá, María, para que la gente nos vea. Mucha de nuestra gente sabemos que trabaja bastante duro para poder obtener, pues, sus cositas, pero qué mejor agarrarlo de calidad en un lugar de confianza como lo es con tus amigos de Room Express. ¿Tienen dos localidades? Dos. Una en la Standford, a un lado de la tienda Smart & Final, y la otra aquí en el 2709... De la Contraside Drive. Aquí, Merito, estamos a un lado... ¿Cómo se llama la tienda deportiva? Está Exporting Good. Ahí está, para que sepa usted. Y aquí estamos bien enseguida también de la Petco. La Petco y la Forever 21. Exacto. Estamos ubicados aquí en la pura esquinita del Centro Comercial. En la pura esquinita del Centro Comercial. Así que queremos que vengan. Ahí está la información. Aparte, arriba en este video les voy a poner el link de las páginas de ellos oficiales para que usted también entre y también ahí vaya al mapa para que los guíe más rápido y pueda venir a recibir muy buen precio, muy buen trato. Y usted busque a María, porque María se la juega por usted. Es así, Merito, con tal de ayudarle. ¿Sí o no, María? Sí le ayudamos. Si no tienen crédito, no tengan miedo. Ustedes vénganse. Ahí está. Vamos a escoger algo que les guste. Eso es lo más importante. No te lleves. Ahora sí que hay unos mueblecillos leves que después que se le quebra una pata, que le falta algo, que se está descoloriendo, que se está despintando, que está ya rompiendo. No, aquí hay calidad, señores, y ellos responden. Estamos por ayudar, ¿verdad? Exactamente. La comunidad latina, más que nada. Más que nada. Así que si usted es de los que quieren unos muebles nuevos, porque, oye, no es por nada. Viene el verano, vienen las visitas a tu casa, vienen los paros y las carnes asadas, unos buenos muebles para que la comadre se muera de envidia, que diga la comadre. Ay, comadre. Yo también quiero. Yo también quiero, comadre. ¿Dónde los compro? Pues bueno, hay muy buenos muebles y en el siguiente video les vamos a presumir los comedores para que se preparen, ¿ok? Hasta aquí con nuestros amigos de Room Express en la ciudad de Turlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!